El próximo viernes 15 de noviembre se realizará en Tunja la edición especial de la Noche de los Museos, un evento organizado por la Administración Municipal y la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad. Los asistentes a este evento podrán visitar museos como la Casa del Fundador y Juan de Vargas. Durante los recorridos, la comunidad puede gozar de presentaciones de teatro, danza y música de artistas locales en los lugares públicos de la ciudad. Y como novedad de esta edición, habrá el espectáculo aéreo Volta al Món. Estas serán unas presentaciones de magia, fantasía, pirotecnia y gimnasia que pretenden cautivar y crear sensaciones en los asistentes.